Hasta el Senado llegaron reconocidos juristas que explican por qué el primer proyecto que debe ser abordado de urgencia es el de amnistía para los guerrilleros. Para el delegado de las Naciones Unidas en Colombia, lo importante es que todas las partes estén de acuerdo, pero que se haga cuanto antes para evitar confusiones judiciales en las zonas de concentración. Yo creo que es posible redactar una ley de amnistía en conformidad con los estándares internacionales que va a dar beneficios de ellos, por ejemplo, que están en la cárcel por rebelión o por delitos políticos. Expertos constitucionalistas señalan que sacar adelante la ley de amnistía le permitirá implementar los acuerdos de paz lo antes posible, pues le daría tranquilidad a los guerrilleros de las FARC. Le da amnistía, pero no por crímenes internacionales, o sea, no por crímenes naturales a la guerrilla y le da también lo que se llama renuncia de lluvia a la acción penal por delitos menores asociados al conflicto a los miembros de la fuerza pública. Y para los crímenes graves, pues deben pasar por la jurisdicción especial de paz. Creo que es un proyecto de ley bastante equilibrado. La erradicación e implementación de la ley de amnistía depende de que la Corte Constitucional defina si con el fast track se pueden implementar los acuerdos y de qué forma.